Pues el amor ya no es a la fuerza, me tiene en pie Todas las vueltas, yo no te obvivo, a quien me quiera Tan solo espero que después no te retientas Ya no es lo mismo, no sé, ya no es lo mismo Siento que tu corazón ya no es el mío Porque cambiaste, que te falta Porque la llama de tu amor se fue apagando Sinceramente mi amor, sinceramente Si tu mala decisión de Dios no ve Sabrá afrontarlo y sobreponerte Tengo el seguro que de amor nadie se muere Nadie se muere, está clarito Pues el amor ya no es a la fuerza, me quiere en pie Todas las vueltas, yo no te obligo, a quien me quiera Tan solo espero que después no te retientas Pues el amor ya no es a la fuerza, me quiere en pie Pues el amor ya no es a la fuerza, me quiere en pie Gracias por ver el amor ya no es a la fuerza, me quiere en pie Gracias por ver el amor ya no es a la fuerza, me quiere en pie Gracias por ver el amor ya no es a la fuerza, me quiere en pie